¿Estás luchando por perder peso y todo lo que haces no surte efecto? Tengo algo que decirte, no es culpa tuya. La culpa es de tu metabolismo lento, quédate conmigo hasta el final del vídeo, seguro que podré ayudarte. Hola, mi nombre es Renata, soy nutrióloga. Todos los días recibo pacientes con estos mismos problemas, sé lo que estás sufriendo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo, te voy a contar todo sobre Quito, Qutas o Bigamis y tengo dos alertas muy importantes para que no pongas en riesgo tu salud y no pierdas tu dinero. Lo primero que debes saber sobre Quito, Qutas o Bigamis es que solo se venden en la página oficial, para ayudarte te he dejado el enlace a la página oficial en la descripción de este vídeo, para que no pierdas tu dinero comprando en páginas falsas y no perjudiques tu salud. Así que se preguntarán qué es Quito, Qutas o Bigamis e y si realmente funciona? Y la respuesta es sí. Quito, Qutas o Bigamis es una potente fórmula de apoyo a la pérdida de peso diseñada para facilitar la utilización por parte del organismo de la grasa como fuente de energía en lugar de los carbohidratos. Al iniciar de forma natural un estado de cetosis, esta fórmula permite quemar la grasa almacenada en diversas zonas como el abdomen, los brazos, la cintura y los muslos. Por lo que no es obligatorio seguir dietas estrictas ni rutinas de ejercicio rigurosas, las gominolas son fáciles de usar, lo que garantiza su facilidad de consumo y tienen una composición 100% segura, pura y eficaz. El producto está garantizado para estar libre de efectos adversos o reacciones no deseadas durante el uso. Además, Quito, Qutas o Bigamis es adecuado para las personas que siguen un estilo de vida vegano, ya que no contiene productos lácteos. También es no transgénico, sin gluten y libre de estimulantes, productos químicos y aditivos. Porque es uno de los más vendidos, Quito, Qutas o Bigamis ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con grasa localizada, no tiene calidad de vida debido a su peso, no puede realizar sus actividades diarias sin cansarse, tiene dificultad para respirar debido a su peso, no puedes ponerte tu ropa favorita porque ya no te queda bien, baja autoestima, han intentado perder peso y han fracasado o no se siente deseada por su pareja. La solución es sencilla, solo tienes que comer dos gominolas de Quito, Qutas o Bigamis al día. Y pronto eliminará la grasa corporal estancada, restablecerá su metabolismo, reducirá el apetito y el hambre, mejorará el estado de ánimo y el bienestar, aliviará la tensión nerviosa, mejorará el sueño, empezarás a tener mucha más calidad de vida y podrás hacer tus actividades diarias sin esfuerzo, eliminará el exceso de líquido del cuerpo, empezarás a mirarte al espejo con más amor, tu pareja empezará a desearte más, tendrá cuerpo perfectamente curvilíneo y te sentirás mucho mejor. Pero ten mucho cuidado, solo el Quito, Qudas o Bigamis original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el Quito, Qudas o Bigamis original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo, de este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción, se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Si todavía no estás seguro de comprarlo o no, Quito, Qudas o Bigamis ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo, así que no tienes nada que perder. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Quito, Qudas o Bigamis y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez, para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de Quito, Qudas o Bigamis al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo. Así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.